El Colegio de Ingeniería En segundo lugar, ya que hoy es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues también hemos hablado. Yo estoy muy preocupada porque ha descendido el número de mujeres que se matriculan en las STEM. Hoy no representamos el 25% de las matriculadas, ni siquiera. Por lo tanto, algo está fallando. Falla que no tienen referentes mujeres. Lo que hemos acordado es que vamos a buscar un proyecto desde este colegio que complemente a esos otros proyectos que ya existen para ser capaz de sumarnos conjuntamente. Y por lo tanto, tenemos que seguir trabajando. Miles de gracias. 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 Gracias.